Bienvenidos a un nuevo vídeo por fin actualización de navidad así que vamos a hablar del nuevo personaje y de las nuevas skins y empezamos por Betsy este castor que os va a sorprender muchísimo no solamente en las habilidades y evidentemente pues hablamos de las habilidades la primera habilidad que tiene es esta que es de comer troncos que básicamente lo que hace es que se puede curar cuando come unos troncos y cuáles son esos troncos pues su segunda habilidad este personaje va a poder crear sus propios troncos y los va a poder formar como una especie de barrera o una especie de pared así que qué mejor forma de ver este personaje ya jugando a ver esto va a ser lo que es el museo también ahora con el aspecto navideño y esta es una de sus habilidades va a poder crear cuatro troncos en forma de barrera y los vas a poder poner también uno encima del otro como si fuera una pared lo más importante también es su segunda habilidad que es esta misma supongamos que estamos un poco mal de vida pues él se puede comer sus troncos también y de esa forma se podría curar pero lo mejor de este personaje son las armas o sea la lanza y los arcos no se tiran igual que los demás personajes atentos como tira la lanza él simplemente tiene un objetivo apunta un objetivo y el lanza la lanza hacia arriba y cae sobre el objetivo como si fuera una especie de teledirigida o de jabalina sé que muchos no lo vieron porque la verdad es que pasa bastante rápido así que lo voy a poner un poco más en cámara lenta y como vemos pues eso él lanza hacia arriba la lanza y cae sobre el objetivo las granadas van a tener el mismo rango como el de nix o como el de molly pero aquí lo interesante también es el arco el arco atentos como es es algo similar a la lanza pero es como mucho mejor atentos porque lo que va a hacer es que la lanza se pone en forma de círculo si en forma de círculo lanza hacia arriba y luego cae sobre el objetivo varias flechas o sea esto la verdad es bastante interesante así que vamos a ver cómo funciona cuando le disparas a un personaje y tenemos aquí el ejemplo tenemos a este duque disparamos con el arco y automáticamente mientras que él esté ahí se va a comer todo el ataque de las flechas a ver está bastante interesante creo que es diferente y me parece que también es algo de habilidad porque es un nivel 2 porque esto es una beta ya lo he dicho anteriormente así que todos los que están ahí son bots luego vamos a ver cómo estamos viendo ahora mismo que también vamos a poder defendernos cuando estamos en el agua cuando estamos en el agua vamos a poder poner las barreras estos la verdad está bastante curioso y bastante interesante no vamos eso sí poder utilizar ni el arco ni las granadas ni las flechas en el agua pero por lo menos las barreras para defendernos si se va a poder y la verdad me parece bastante interesante este personaje y creo que es un personaje completamente diferente de pura habilidad para aprender a jugar con él de qué liga es va a ser de liga 6 para los que les interesa saber en qué liga va a aparecer pues a partir de liga 6 cuántas gemas va a costar pues lo mismo que suelen costar el anticipo el anticipo por lo general son una semana o 10 días y lo normal es que cuesten 3000 gemas como decía al inicio del vídeo también vamos a tener skin nuevas vamos a tener dos skin nuevas pero es que adicional vamos a tener las tres skins que muchos están esperando entre ellos yo estoy esperando dos que no adquirí el año pasado y esas personas que les gusta adquirir o coleccionar esas skins pues van a tener la oportunidad de coleccionar estas dos nuevas de navidad y aparte las que salieron el año pasado así que empezamos con la primera de shelly shelly la verdad esta skin creo que es de las que también mejor están trabajadas me gusta muchísimo o sea es que es una locura y esta es la skin que sería para fusi la verdad esta skin es mucho más sencilla pero recordemos que estas skins solamente son para navidad o sea si no las adquieres ahora pues tendrías que esperar a la siguiente navidad y ya por último volveremos a tener a estas tres skins que ya estaba la de cascanueces la de nyx ártica y la de rudolfín estas son skins vuelvo y repito de navidad así que los que les gusta coleccionarla es el momento y la verdad es que va a ser un mes bastante movido respecto a las skins porque tendremos 5 skins para los que hayan llegado este año pues evidentemente no tendrán ninguna de diciembre del año pasado entonces eran 5 para los que son más antiguos pues a lo mejor tengan una y ya solo te queden 4 o a lo mejor tengan las 3 del año pasado y solo te queden estas 2 y la verdad está bastante interesante lo malo es que evidentemente al tener 5 skins nuevas pues van a ser más gemas más tickets así que nada si tienes pocas gemas y la quieres para el nuevo personaje pues te aconsejo mejor el nuevo personaje así que otra cosa es la actualización cuando va a salir sinceramente yo no sé no nos han dicho fecha simplemente nos han dicho sobre mostrar el nuevo personaje hoy y por la experiencia de Soba o lo mismo puede ser que la saquen mañana mismo o lo mismo ya será la otra semana yo creo que lo sacarán ya directamente la otra semana ojalá ojalá Soba no sorprenda y nos la saquen este mismo fin de semana ya saben que en el momento que salga el nuevo personaje lo traeré directamente yo jugando ya con mi cuenta seguramente hago un directo, quiero hacer un directo subiendo a este personaje en directo o sea lo voy a comprar como hice con Henry que lo compré en un directo lo compramos y lo más interesante pues lo subimos directamente a un nivel yo que sé a un nivel 10 o al que podamos así que nada gente espero que te haya gustado este vídeo dejarme en los comentarios qué te parece este personaje te gusta, no te gusta, qué te parecen las skins así que nada a mí sinceramente me ha gustado mucho y nada nos vemos en el siguiente vídeo no te gusta no te gusta no te gusta ya ¡Oh! 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 ¡Tadá! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío!